Hola, soy Armand Sables, pianista letón. Desde hace años ya que estoy residiendo en Chile. Mi primer encuentro con este país fue en 1992, cuando tuve la oportunidad de ganar el concurso internacional de piano Dr. Luis Segal en Viña del Mar. Posteriormente fui invitado para tocar en las semanas musicales de Frutillar y en otros lugares, presentándome tanto en recitales como con la orquesta sinfónica. Desde ese entonces he formado lazos muy estrechos con Chile. Actualmente vivo en Ciudad de Valdivia y realizo docencia en el Conservatorio de Música de la Facultad de Arquitectura y Artes de la Universidad Austral de Chile. Para mí fue un gran honor y un tremendo placer participar en la temporada de la Orquesta Clásica del Maule el año pasado bajo la dirección del maestro Francisco Rettig. Con Rettig desde hace mucho tiempo que no habíamos vuelto a tocar juntos después de que tocamos juntos en los finales del concurso Dr. Luis Segal. Pero eso fue en el año 92. Entonces posteriormente, no recuerdo precisamente el año, creo que fue 2017, que tocamos un concierto clásico. Fue el concierto 2 de Beethoven y ahora el año pasado hicimos el concierto número 1 de Frédéric Chopin. Para mí fue muy especial tocar en Talca, es una ciudad muy querida por mí. Fue una de las ciudades donde más se realizaron recitales especialmente al comienzo, después que había venido y ha radicado en Chile, lo que fue en el año 1995, si bien recuerdo. Y bueno, entonces es una ciudad que quiero mucho y también fue un placer tocar con los músicos de la orquesta, que son muy buenos, así como también colaborar con el maestro Francisco Rettig. Realmente fue una experiencia muy, muy, muy grata. Lo disfruté mucho. En cuanto a la obra, el concierto de Chopin es un concepto muy querido por todo el mundo, uno de los más conocidos. Fue un sueño para mí desde hace mucho tiempo aprender esa obra, pero no se había dado. Hasta que finalmente me invitaron a la Orquesta de Cámara de Valdivia, este mismo año pasado, en 2019. Entonces aprendí, toqué con ellos el concierto y posteriormente, ya la segunda vez fue en Talca. Este concierto en mi menor de Chopin es una obra preciosa. De hecho fue su segundo concepto. Primero escribió el concepto que se conoce como número dos, inmediatamente después este en mi menor, pero por un asunto de publicación. Primero fue publicado este concepto, por eso es que tiene número uno. Pero fueron compuestos en tiempos muy cercanos, inmediatamente uno después del otro. Y cuando se compuso ese concepto, Chopin tenía tan solo 20 años de edad, era muy joven. El concierto tiene tres movimientos, rápido, lento, rápido, siguiendo el esquema clásico del concierto. Se nota como la tradición antigua que el concierto comienza con la introducción orquestal, toda la exposición, y el pianista mientras tanto tiene que esperar su entrada. Los concertos románticos muchas veces comienzan con la entrada del pianista, con una entrada brillante normalmente, con acordes o octavas, con algo llamativo, virtuoso, como por ejemplo el concerto de Grieg o un concerto de Tchaikovsky, comienza con grandes acordes. Pero en Chopin todavía primero se expone en la orquesta. Ahora, el rol de la orquesta en ese concepto no es tan protagonista, sino más bien la sonoridad de la orquesta envuelve a la sonoridad de piano y la apoya. Por supuesto que en la exposición, por ejemplo, de primer movimiento, la orquesta también tiene un rol importante exponiendo los temas, pero la gran parte del tiempo están haciendo acordes, armonías, dándole apoyo al piano. Espero disfruten este concierto en la transmisión por internet y ojalá les ayude espiritualmente y tener más energía y ánimo en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!